Baila la baila, baila la baila, y baila la baila Eh, pa, arriba la manito, eh, pa, arriba la manito Un y un, pa, más arriba, un y un Póngale, lere Cuando te muevas el club, cuando te muevas el club Cuando te muevas el club, cuando te muevas el club Y toco sujura de tu pecado negra Y baila, 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 baila Lumi Negra Y baila, baila Lumi Negra Y baila, baila Lumi Negra Y baila Lumi Negra Y las palmitas arriba de toda la gente Las solteritas las quiero ver arriba, 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 arriba Ay, 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 ay ¿Cómo queremos darle? Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Y baila, baila Lumi Negra Y las palmitas arriba de los horas en las malas El que nos salta El que nos salta Soy Lumi Negra, baila Lumi that Baila Lumi Negra Baila Lumi Negra Y 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 baila Lumi Negra en la caña mañana, que levanten las palmas arriba entrada gratis para todos mañana en Culebron en la cancha del lado y donde están las palmas donde, donde y donde están las palmas donde, donde donde, arriba arriba la mano, la mano aquí, voy a aquí, voy a y vengan, vengan, vengan así es que no baila para ti compadre oye Jalito, donde te fuiste sabes que a mi mujer le gusta la plata y la manito arriba no, 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 no no, 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 no bájale compadre y todo de ella de todo y por 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 Ese verso lo escondí Ese verso lo escondí Ese verso lo escondí Ese verso lo escondí Y que se ve la marito arriba ¡Cuántos recortes! ¡Cuántos recortes que me... Sarmiento Y que se ve la marito arriba Ese verso lo escondí Ese verso lo escondí Ese verso lo escondí Ese verso lo escondí Ese verso no conocí 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Arriba la manita! ¡Arriba! ¡Y el mito de la soltera! Y la última que nos damos sin ello porque mañana hay una misa todos a misa tempranito que no me derrotan ¡Eso! 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 Lo bueno que no me sentí ninguna gracias por el apoyo hermano gracias y la vuelta a la vuelta soy el corazón amigo chiquií con todo el respeto Arbolito de Navidad Por eso llora mi vida, mi amor Por eso llora mi vida, mi amor Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Bueno, el aplauso, venga para acá chiquillos Venga para acá compadre Venga para acá el escenario, venga Le tengo un diploma a ustedes chiquillos Venga para acá compadre Venga Janito Jano y Angel Venga para acá compadre Venga para acá, ahora le vamos a hacer la entrega con la señora María Venga para acá Y tenemos para Jano Lobos El aplauso para Jano Lobos que mañana está en Culipran Ahí está Y también para Primero para Angel, el tropicalísimo de la cumbia Y también para Alejandro Lobos ¿Dónde está? ¿Lo tiene? Lo hay buscar, ahí está ¿Cómo lo partimos? No, no se preocupe Ahí voy a letrar el de Alejandro Lobos Así que está listo eso Para que usted sepa, eh La producción ahí Alejandro Lobos Ahí está, ¿eh? ¿Qué le dije yo? La foto va a salir, chiquillos Ahí está el aplauso para Alejandro Lobos y Angel Muchas gracias a todos Se les quiere, eh Ahí está, ahí el aplauso Para todos Un aplauso grande compadre por cooperar Gracias compadre Gracias, gracias, gracias Bueno amigos, lo que todos estaban esperando Irse para la casa Así que muchas gracias a todos Tenemos ¿Hay un familiar? Venga para acá Me parece que hay un familiar De las personas que se les quemó la casa ¿Dónde está? La señora Isabel Montable Queremos darle las gracias Señora Isabel ¿Dónde está? Venga para acá Usted me prestó el baño, la ducha y todo Para asearme durante la tarde Ahí viene Venga para acá Ahí está El aplauso para la señora Isabel Gracias por La amabilidad Ya, muchas gracias Mi niña Ya, ahí está El diploma De honor por su participación Y colaboración En este evento Muchas gracias Y un aplauso para ella También tenemos Ahora sí Alguien de la familia Venga para acá Estamos llegando al final Y la verdad que Muy contento de haber colaborado En esta linda causa Agradecer a todos los artistas Venga para acá Arriba el ánimo Arriba el ánimo Me tira el parrillo Miren que hay que tirar el parrillo Mi amor ¿Cuál es su nombre? Anita Anita, cuéntenos Yo quiero dar las gracias A la gente El sonido de la amplificación Una plenosa grande Muchas gracias a todos Que Dios los bendiga Y a seguirnos ayudando Unos a otros Que eso es lo mejor Ponerse en el lugar del otro Eso es lo más lindo de la vida Muchas gracias Chau, chau Hay el cumpleaños Le saludamos al charro de los montes Le cantamos antes que nos vamos Ahora lo pidieron Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños charro de los montes Que nos cumpla feliz Muchas gracias Pásenlo bien Que se lo pasen bien Chau, chau Chau Toma Cuérdalo Oye, cuérdalo Estamos mirando Estamos mirando Me están a confundir con los míos Vamos, vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!